Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. Fíjense que la cultura de la denuncia en México no la tenemos muy arraigada. ¿Por qué? Porque el sistema educativo en el cual fuimos criados, en ese caso nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos, nuestros papás y nosotros, pues, era más fácil decir, pues, no te metas en problemas, haz nada más lo que a ti no te afecte. Pero eso nos llevó precisamente a lo que estamos viviendo hoy, que es el problema tan grave que es la corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, el influyentismo y el creer que por haber ingresado a una institución honorable, llámese las Fuerzas Armadas, llámese la Marina, llámese corporaciones policíacas, instituciones de seguridad, pues, estás por arriba de, ahora sí que los intereses y del pueblo de México. Antes el término pueblo de México, pues, no valía nada, ¿no? ¿Por qué? Porque nos vendían la cuchara casi casi, ¿no? Los ciudadanos, fíjense cómo son las cosas ciudades, ciudadanos de ciudad. Entonces, de ahí fue la discriminación hacia el pueblo de México que vivía en las comunidades rurales, poblados. Entonces, casi casi para tener derechos, tenías que vivir en una ciudad o un poblado reconocido. Y los que no estaban en ese esquema, pues, simplemente no eran parte de, ¿no? Fíjense lo que nosotros le reclamamos a Estados Unidos, y muchas veces también Canadá, pero no en gran medida, pero se da, o Europa, otros países desarrollados, de que le damos malos tratos a las personas que no son legales, en este caso a nuestra población mexicana. Pero nosotros mismos éramos los promotores de una desigualdad social en nuestro propio país. Y en este caso, la desigualdad y el trato y el menosprecio fue hacia el pueblo de México, la población de México rural. Entonces, regresando a lo esencial, pues, la corrupción es ni más ni menos que el creerte superior. Otro de los términos que es, que tenemos que empezar a combatir y erradicar es las personas que pertenecen a alguna fuerza armada, ven a las personas civiles, como ellos le llaman, civilones, las que no pertenecen a ese grupo selecto, a esas fuerzas armadas. Pero fíjense una cosa, durante mucho tiempo, el pueblo de México no le exigió para nada a sus fuerzas armadas, a las personas que quienes le pagan el salario, quienes les pagan las pensiones, quienes les pagan sus préstamos administrativos, sus casas, su educación y su alimento. ¿Esto a qué se traduce? Que el pueblo de México es el que paga los salarios, prestaciones, uniformes, seguridad social de las fuerzas armadas y también de las corporaciones de seguridad policíacas y de inteligencia. Pero en este caso, el trato hacia los patrones que realmente somos el pueblo de México, los que pagamos los salarios, pagamos aguinaldos, pagamos préstamos administrativos, pagamos casas, pagamos educación, porque quiero decirles una cosa, está muy bien que se les haya apoyado a los hijos de los militares de pagarles becas en las mejores escuelas del país. Ojo, en el sexenio de Felipe Calderón lo mantuvieron con Enrique Peña Nieto, pero es donde yo les hago ya una pregunta. ¿No se llama eso complicidad o pagar silencio sobre una actividad o sobre una cuestión que ya sabía el presidente y el señor García Luna? En este caso también los jefes, los altos jefes militares y si no lo sabían pues en su momento debieron de haber denunciado las malas prácticas del secretario de Seguridad Pública de la Generalitat de la Generalitat de la Generalitat con el presidente. Ojo, este es un tema muy delicado ¿por qué? Porque a final de cuentas el pagar el silencio de un grupo un sector del país eso se llama también este soborno y también encubrimiento. Entonces imagínense si yo creo que si hacemos la suma investigamos las cantidades que se gastaron en colegiaturas de los hijos de los militares pero esto ojo no estoy en contra de las fuerzas armadas ni mucho menos sino que simplemente como llevaron las cosas imagínense las colegiaturas en un tecnológico de Monterrey en una universidad de Anáhuac en la Asalle en la Utla el dinero que pues este se se erogó entonces fíjense que pues si debe de haber registro son cantidades fuertes pero como hacia un cierto sector pues totalmente privilegios y otros sectores que pues que eran realmente en este caso es lo que tenemos que definir dentro de esa guerra contra el narcotráfico quienes eran los enemigos se suponía que era el crimen organizado pero las víctimas que cayeron y para justificar una guerra que nunca hubo pues sabemos que pues pactaron y pues les decían que hacer a los recibientes y los encargados de la seguridad imagínense todo ese dinero o sea si hoy tenemos una deuda externa impagable imagínense dos secciones pagando estos excesos y la cuestión es aún se seguirán pagando estas 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 infraestructuras mientras la mayor parte de la población pues a dudas penas y con muchos sacrificios estoy hablando con un salario mínimo estoy hablando por los trabajadores de México los campesinos que pues realmente están en un estado pues crítico económicamente pues no reciban este este tipo de apoyos en esa medida entonces estamos ante un país de desigualdad un país totalmente de de al revés en donde por haber tomado decisiones equivocadas o por haber tenido que trabajar o apoyar a tus papás o hacer labores este domésticas cuidar a los hermanitos atender un negocio en fin no tuviste la oportunidad o no te instruyeron para poder haber pisado una institución de gobierno la cual pues totalmente al llegar se supone que se te da un salario se te pagan prestaciones mayores a las de cualquier otro lugar por el fin de curar la protección de la seguridad nacional y el territorio y los intereses de México y ahora resulta que conforme van subiendo su carrera pues se sienten omnipotentes y son las personas que no hablo de todos no hablo del 100% sino una gran parte que pues que se corrompieron agarraron las el mal camino pero es esto a lo que yo quiero ir aquí debe de haber una pena mayor a las personas que hayan pertenecido a las fuerzas armadas a instituciones de seguridad a también a cuerpos policíacos ¿por qué? porque el estado les asigna y les paga muy bien y les resuelve su vida precisamente a cambio de que resguarden la integridad y protejan a la población de México y si no lo hacen pues imagínense eso es una traición a la patria olvídense que traición hacia las fuerzas armadas no, no, no a final de cuentas los patrones los que les pagaban sus jefes de todos los altos funcionarios militares generales a los que le deben de rendir cuentas es al pueblo de México entonces ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿por qué no se va a poder combatir como se debe la corrección? precisamente por eso mientras nosotros no tengamos leyes ejemplares las cuales las personas que cometieron los delitos se corrompieron y se pasaron del balde de los malos o saquearon al país defraudaron se robaron no tengan un castigo ejemplar para que los que están todavía activos en los que van llegando la piensen dos veces imagínense ¿qué creen que el Singapur que creen que el China que creen que los países islámicos se ha acabado con la corrección pues precisamente allá son más radicales allá los ejecutan allá los exhiben públicamente allá pues inclusive los que roban recursos les cortan las manos aquí es lo que hace falta mientras nosotros no tengamos una verdadera legislación en la cual se les aplique la pena máxima y en este caso algo ejemplar hacia los encargados de protegernos ¿por qué? porque pues a final de cuentas pues ellos tienen todos los recursos les pagamos para casi casi una vida laboral y un retiro excepcional y ellos quedan a cambio para México yo digo que si hay culpables sobre esta situación todo esto que estamos enfrentando pues se llama precisamente se llama este pues es México entonces pues tenemos todos que empezar a exigir y empezar a deslumbrar esta situación ojo si nosotros no empezamos a exigir como pueblo de México como las personas que pusimos al presidente Andrés Manuel López Obrador en la presidencia y como asumir también como jefes del gabinete que está actualmente y no empezamos a pensar ya en castigos ejemplares y no solamente que no tengan derecho a a la protección como todos los ciudadanos imagínense que cómodos tienen fuero pueden prestar portar arma este tienen salarios inalcanzables para el poder adquisitivo de la mayoría de la población entonces y luego traicionan al país y luego reciben sobornos acumulan bienes que nadie la mayor parte de la población los puede obtener entonces yo digo ya es hora de que empezamos a hablar seriamente en crear una legislación especial para estos servidores públicos y independientemente que exista la justicia militar y el foro de guerra pues que sean juzgados de manera ejemplar muchas de estas personas se han escudado bajo el derecho militar el esquema el foro de guerra pero los resultados los tenemos hoy en día entonces mientras no hagamos este planteamiento mientras nosotros no empecemos a ver esta situación que es un verdadero problema no vamos a avanzar en el combate de la corrupción bueno amigas y amigos esto ha sido todo suscríbanse a mi canal denle like a mis videos aprietenle la campanita para que les llegue la notificación cada vez que hago un video y sobre todo compártanla con más personas para que les llegue esta información a todos y que tengan muy buen día y hasta la próxima